Es decir, yo veo los partidos de primera vez y nadie crea 7, 8 situaciones de gol como hemos creado nosotros en partidos. Como con Santelmo, 4-5 con Brandeodrogué, 5-6 con Taller Remedio Escalada, en Estudiantes fuimos con un hombre menos, aguantamos todo el segundo tiempo y nos empataron de penal. Contra Talleres le ganamos, un partido muy difícil y siempre se nos fue criticando. Dúe un empate, un triunfo y se nos criticaba. Sí, se decía que con Talleres no le ganaban a Talleres y ya empezaba a ganar. Y ahí empezó, y le ganaron y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y yo veo a River, voy a otra escena, veo a River, se critica a Simeone, viene Salí campeón, tú ves el campeón. Es decir, viene Borgui, te estoy diciendo, de año en primera, es decir, viene de Colo-Colo, campeón de otro lado, se lo critica. Es decir, está muy crítico el tema. Es decir, no es porque yo empiezo o no empiece, porque puedo saber más o menos. Es decir, es una constante de no lograr un triunfo en una fecha y ya está sin duda. ¿Y por qué se genera esto, Simeone? Y por la ansiedad de la gente, por, qué sé yo, el Vichy Borgui lo matan, a Lioff lo matan, a Simeone lo matan. Estoy hablando de técnicos de otra categoría, por ahí vemos más. ¿Eh? Y que la dicen que juega mal. Ah, el panel es que se... Bueno, lo vemos en la ciudad con Vitamina Sánchez. Con Vitamina Sánchez, con Gamora. Es algo habitual, ¿no? ¿Me entiendes? Es algo habitual, no puede dirigir más nadie. Es decir, dejen el corazón y que juegue. Es decir, está algo muy... es muy ridículo lo que pasa, ¿no? Porque, es decir, ni yendo primero te salvás. Silvio... Claro. ¿Y cómo nos cumplimos nosotros, los periodistas, para vos, en esto de estar críticos y que la crítica sea más? Destructiva. Destructiva que constructiva. Sí, qué sé yo, es difícil, ¿no? Es decir... Que a uno se da cuenta, acá me voy a meter un poquito, de si viene con buena o con mala intención, me parece que a veces... Sí, porque vos, fíjate, yo el otro día vi mucha mala intención. Es decir, yo soy complicado, dicen que soy carismático, dicen que soy por ahí mala onda, pero todo lo hago con la mejor, con buena leche posible, porque vos que me conociste lo sabés. El otro día con Santemo, que el Central Córdoba lo tiene, pa, Pierani, pum, cabeza, Pierani, pum, mano, mano, Pierani, la saco, Urquiza, se la sacan por arriba, cabezazo 2, cabezazo 2, cabezazo Raponi, pa. 43 minutos, pa, tiro libre y gol. Central Córdoba un desastre. ¿Cómo? Si lo tenía en un arco. ¿Por qué? Me ha hecho un gol de tiro libre. Es decir, ¿qué querés que haga? Y no es que me estaban atacando, es decir, querés decir, 6 situaciones. Es bien, 3 a 1 también termina siendo... Bueno, pero el 3 a 1 también termina siendo... Por ir a la calle. Por ir a la calle y buscar un... ¿Me entendés? El otro día, como no me drogué. Mariano González lo salva. Ta, pa, pa, pa. Se va con un pelotazo, la pega con la nuca, la pone en el ángulo, a los 46, se te acorda de un desastre. ¿Por qué? Si estaba dominando, ¿cómo? En un minuto podía ser un desastre. Está bien, no ligué. Es decir, tuvimos mala efectividad de gol. Estamos fallando en la pelota parada, que es un tema que quise suplir, que el año pasado también le pasó. No lo podemos componer. Lo vamos a seguir trabajando esta semana. Pero en el juego, no estoy superando. Por ahí tengo que arrancar mejor los 15 primeros minutos, 20, como me pasó con Italiano, que entramos por ahí desconcentrados. Nos falta atención en los primeros minutos de juego. Sentís que te está faltando un jugador que cree más puro. ¿Te falta un enganche definido? Sí, me falta por ahí ese jugador que cree el juego. El otro día entró el Cucho Casello, lo hizo muy bien. Es decir, el primer tiempo con Italiano que vos me preguntabas. El primer tiempo jugó muy bien Italiano. Es decir, estábamos desconcertados, ¿no? Sí, es un equipo muy prolijo. Muy prolijo. O sea, te escuchabas vos que decías que es un equipo armado, ¿no? De él es de pelear a Censum muy seguido. Y tiene el mismo equipo. Y en el segundo tiempo, Senté Coro fue otro equipo. Fue al ataque, tuvo el Titu, casi nos matamos. Bueno, ahí me gustaría hacer un hincapié. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo tomás el hecho de decir, bueno, me están volviendo loco con la línea de 3? Pusiste línea de 4, Central de Córdoba no jugó para nada bien en el primer tiempo. Italiano jugó su fútbol, hizo lo que quiso. Se puso 2 a 0. Y en el segundo tiempo pusiste la línea de 3, que tanto te criticaban. Y estuviste... Me lo pasé para adentro. Bueno, eso fue un error mío. Al tener que llegar acá. Que me preguntaron cómo jugaba. Si yo decía 5-3-2, me decían a este, defensivo. Y ponía a dos defensores. A ver, porque dije 3-4-2. Me se me ocurrió decir 3-4-1-2, que me gusta. Es decir, y si hubiera dicho 4-4-2, anda al ataque. Al ataque clásico. En realidad, la cántica es solo eso. Si es ofensivo o no, después se va dentro de la canta. Conta ayer de Remyos Canales, hacía 3-4-1-2. Hice el segundo hoy, hice línea de 4. No, tiré atrás, me hice uno. Me están hinchando toda la semana. Viene a 4, me dicen, no, no, tiré atrás. Nunca se va a poder conformar a todo el mundo. A todo el mundo, ¿me entendés? Es decir, yo quiero a Central Córdoba campeón de primera división. Y no puedo, porque estoy en primera vez. Y tengo que luchar para tratar de sacarlo lo más adelante. Si a mí no se me dan los resultados o nada, voy a dar un paso costado, porque yo no quiero que Central Córdoba le vaya más. Pero el apoyo lo tenés de los dirigentes. Sí, sí, lo tengo. Y me da lástima que por ahí haya este desencuentro con Cecilio. ¿Me entendés? Porque es un tipo que vinimos juntos y desgraciadamente los tendríamos que ir juntos. Pero como a mí me han pegado palo, digo, vine acá para ver dónde lo tienen. Y quiero revertir esto, porque quiero serlo para mí y para él, ¿me entendés? Es decir, como recién hablábamos, se habla mucho, Rosario es hermoso, pero es un pueblo grande. Entonces, como se vive tanto el fútbol y hablas todos los días, hay confusión y todo opina. Entonces hay un desencuentro y justo Cecilio está en Buenos Aires y no sabe lo que se vive acá. ¿Me entendés? Pero hay que estar tranquilos. Yo pienso que esto... Vita es un gran tipo, me parece, de lo que lo conocí de esta parte hasta ahora. Y creo que hay que apoyarlo también, porque él, a Central Córdoba, lo llevó adelante económicamente en situaciones muy difíciles. Y por eso. Y ahora estamos tratando de hacer una base futbolística que no es fácil conformar, armar. Entonces hay que tener un proceso de tropiezos, de incertidumbre, de dudas, que eso se va a ir resolviendo a medida que se logren los triunfos. Hoy, desgraciadamente, no lo tenemos. Pero la gente de Central Córdoba tiene que tener en claro que lo que estamos haciendo es para que Central Córdoba esté arriba. Es decir, que vaya a alentar el domingo a los jugadores, que no haga murmullo, que después yo, si me tengo que ir, me voy a ir. Pero me voy a ir porque sé que no lo puedo dar vuelta. Pero no lo voy a hacer con la mala leche de que Central Córdoba pone en un equipo para que pierda. ¿Me entiendes? Yo quiero que Central Córdoba la gente vaya, pero alentar al equipo. A mí, que cuando salgo, eh, Carales, sos un desape fracasado, también, pero vine porque quiero Central Córdoba. ¿Me entiendes? O sea, vos te iniciaste, políticamente, Central Córdoba. Yo, Central Córdoba no me debe nada. Yo no le digo nada. Porque si yo no hubiera hecho gole, Central Córdoba me pago una pata en el orto y a ver mi. Es decir, le hice gole, me vendió, entró una plata. Me dio la vidriera para jugar en primera. Sí, te hizo como persona. Ganó económicamente. Pero te noto como molesto con Flematic. ¿Puede ser? No, no, no. Estoy venido por no poder lograr los resultados que por ahí él venía queriendo. ¿Me entiendes? Es decir, lo de Flematic yo me tomo como es una persona de negocio, además de la amistad que tiene con vos. Sí, hoy día es como que hay un desencuentro. Pero, es decir, yo no voy a cambiar el aprecio que le tenía él. Es decir, hubo desencuentro, vos lo, ustedes lo saben, lo saben, hay desencuentro. Pero el fútbol es así y va a pasar el tiempo y vamos a recapacitar y yo creo que Central Córdoba lo da vuelta. ¿Conmigo o sinmigo? Por ahí tiene que haber otro técnico para ver cosas que yo no veo. Pero yo quiero por lo menos intentar. Intentar darlo vuelta, porque yo vine, hice ruido, traté que Central Córdoba salga de ahí abajo donde estaba, que nadie lo miraba allá. Hicimos ruido, puse mi nombre, puse mi prestigio. ¡Bánqueme! ¡Bánqueme un poco! No me quieran limpiar de uno. Alba, algo para recalcar. Te bancaste algunas cosas que no sé si estabas preparado para vivirlas. No, no estaba preparado, me dolieron, me confundió al principio, pero después me tranquilicé. ¿Qué te dijiste en ese momento? ¿En serio? Y me dolió porque no pensaba que íbamos a tener tantos contratiempos y de luchar ahí prácticamente solo, ¿viste? Es decir, y uno hace, habla con los jugadores y le quiere dar todo lo mejor porque uno fue jugador y sabe cuando se sientan mal. Y después recapacitar que está en hacer una adicional de primera vez. Donde, es decir, es difícil tener los ingresos que tienen una primera A, conformar a todo. Pero bueno, traté de que se pudiera hacer y dentro de todo, algo se hizo. Bien. Filipe, te interrumpo un segundo. Vamos a ir y venir con Mario Molina. Nos queda una tanda. 530-1190, nuestra línea rotativa, 156-08-1969, nuestros teléfonos para contactarse, ¿sí? Está Silvio Rodríguez.